...intrafamiliar que es noticia y que sucedió en la ciudad de Arehuá en las últimas horas. Estamos hablando de este ciudadano argentino que es denunciado por su propia expareja en este caso y sus hijas también, que dicen ser testigos de las constantes agresiones. El último episodio, les decía, se registró en la ciudad de Arehuá e incluso hay estas imágenes que vamos a compartir con ustedes y explicarles para que se pueda entender. Según la denuncia, siempre basándonos en eso, la mujer agredida llegaba incluso en compañía de su hija hasta un alquiler que es propiedad de la familia y que incluso ellos fueron para cobrar y es allí donde se terminan encontrando con Cirilo Ramón Servián, que aparentemente ya la venía persiguiendo. Este ciudadano argentino, que ya tiene varias denuncias en su contra por parte de su propia familia y éste habría aprovechado la ocasión para agredir a su expareja frente a su propia hija. Incluso según la denuncia, sus propias hijas también solían ser víctimas de agresiones y es por eso que finalmente decidieron el alejamiento. Pero acá hay un temor latente atendiendo a que ellas dicen ser perseguidas por este hombre que es bastante agresivo. Cirilo Ramón Servián, que es un ciudadano argentino y que según las denuncias constantemente violenta a su esposa y sus hijas también. El hombre ya fue denunciado en varias ocasiones en la comisaría sexta de Itagua y de acuerdo al relato de una de sus hijas que habló con nosotros, Servián incluso intentó matar a su pareja en más de una ocasión. Y este último episodio que deja una evidencia importante que sucedió en un barrio cerrado de la ciudad de Aregua. Esto es lo que se tiene hasta ahora con respecto a esta nueva denuncia de violencia intrafamiliar.